Buenas tardes, bienvenidos a la Sociedad de Científicos de Humedales. Soy Tatiana y hoy voy a moderar el webinar Monitoreo de Aves Acuáticas en Chile a Alcances en Conservación de Humedales. Nos gustaría dar la bienvenida a todos los miembros de CWS y un saludo especial a los no-miembros que nos acompañan hoy. Next. Next. La Sociedad de Científicos de Humedales es una organización internacional con más de 3.000 miembros distribuidos en 62 países. Next. SWS edita dos revistas indexadas, el Journal Wetlands and the Wetlands Science in Bratsy. En octubre de este año estamos publicando un número especial de Wetlands Science in Bratsy enfocado en Latinoamérica. No se lo pierdan. Next. Adicional, miembros de la Sociedad de Científicos de Humedales cuentan con una serie de beneficios. Next. Todos los webinars de la sociedad son validados por el programa de certificación profesional de SWS y valen como horas a aula. Next. Al final del webinar tenemos una sesión de preguntas. Por favor, si deseas hacer alguna pregunta o comentario al ponente, use la herramienta de Question and Answer en la pantalla y por favor inclua su nombre y el país. Next. Nos complace presentar a nuestro invitado, Heraldo Norambuena. Norambuena es biólogo con doctorado en sistemática y biodiversidad por la Universidad de Concepción. El doctor Norambuena ha venido trabajando con aves desde hace tres años y fue coordinador del censo de aves acuáticas y también del censo de aves playeras, ambos en Chile. Es autor de diversos artículos científicos y del Atlas de Aves Playeras de Chile. Actualmente, Norambuena es investigador postdoctoral en la Universidad de Concepción y director del Centro de Estudios Agrarios y Ambientales. Bienvenido, Heraldo. Les agradecemos por aceptar la invitación de SWS, Latinoamérica y el Caribe. Es contigo. Muchas gracias, Tatiana. Agradecer también a SWS por la invitación. Un gusto estar aquí hoy día. Ya estoy controlando la presentación. El tema de hoy tiene relación con monitoreos de aves acuáticas en Chile. Sin embargo, muchas de las cosas que veremos tienen alcance también a un territorio más amplio, hablando de Sudamérica o región antropical en general. Las aves y la ciencia ciudadana históricamente han tenido una relación bastante particular. En este sentido, no hay que extrañarse que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, 45 millones de personas realicen observación de aves. Cruzando el Atlántico, en Reino Unido, la mayor organización de conservación de aves tiene aproximadamente 1,2 millones de socios activos. Ya que hiciéramos algo así en Sudamérica, ¿no? Pero, ¿qué es la ciencia ciudadana? La ciencia ciudadana es el involucramiento del público general en actividades de investigación científica. La Universidad de Cornell, en su laboratorio de Neutología, quienes desarrollan un importante proyecto de ciencia ciudadana, señalan que esta es una investigación organizada en la que miembros del público general se involucran en una o más etapas del proceso de investigación. Y no necesariamente tiene que haber alguna capacitación previa. La ventaja de la ciencia ciudadana es que, en ecología, nos permite responder ciertas preguntas que requieren una gran cantidad de registros. Que, de manera individual, sería imposible en algunos casos obtener. Pero para que la ciencia ciudadana sea efectiva, requiere que las metodologías de recolección de datos sean lo más sencillas posibles. De lo contrario, requeriría procesos de capacitación que encarecerían el proceso y dificultaría la toma de datos en terreno. Aprovechándose, la ciencia ciudadana, de que existe una gran cantidad de aficionados y voluntarios asociados a la naturaleza, es que se utilizan estas motivaciones para la colecta de datos en terreno. Los observadores de aves han jugado un rol clave en ámbito de la ornitología. Por ejemplo, gracias a observadores de aves, hemos podido mejorar la información respecto a la temporalidad y magnitud de las migraciones. También hemos podido precisar los mapas de distribución, las distribuciones espaciales de las especies y obtener buena información sobre abundancias poblacionales. Estas tres informaciones son básicas, por ejemplo, para tomar decisiones de conservación o clasificar especies en categorías de conservación. Las primeras experiencias de trabajo colaborativo en torno a aves datan de hace más de un siglo atrás. Wells Cook, quien es actualmente reconocido como el padre del estudio colaborativo de la migración de aves en América, propuso con sus amigos observadores de aves un monitoreo en el valle de Mississippi para recolectar información de las aves migratorias. Este fue el punto de partida para una serie de trabajos colaborativos que, en base a planillas simples y matrices de datos enviadas por correo postal, empezaron a generar información relevante para estrategias de conservación. Con un aspecto un poco más científico, pero no así separado del trabajo ciudadano, el anillamiento sin duda ha sido muy relevante, tanto en Norteamérica como en Europa, para generar información sobre movimientos espaciales, variaciones estacionales y anuales de tamaños poblacionales. Y esta práctica, que requiere un poquito más de entrenamiento, permite que aficionados también puedan aportar al conocimiento con la sencilla actividad de manipular un ave y poner un anillo. Sin duda, uno de los documentos que ha generado mayor información respecto a las aves, que ha seguido algunas décadas, son los famosos atlas de las aves nidificantes, que son bastante frecuentes en Norteamérica y en Europa, pero que lamentablemente en Sudamérica aún no lo son tanto. Un atlas de ave nidificantes genera mapas de distribución con las especies que se reproducen en un territorio. Y estos mapas de distribución requieren miles de datos y también miles de observadores de campo. Pero a medida que la capacidad y la cantidad de observadores de aves aumenta en los países, se abren estas posibilidades de desarrollar proyectos más ambiciosos, como los mapas, los atlas de ave nidificantes. Un proyecto de ciencia ciudadana que es bastante famoso y que se inició hace más de 100 años es el conteo de aves de Navidad, con una idea bastante visionaria, que era establecer un monitoreo de aves asociado a la Navidad, que permitiera a futuro establecer posibles tendencias poblacionales de aves y para entender qué especies podrían estar siendo amenazadas o afectadas. Y eso ha generado, por ejemplo, más de 100 años después, estudios que combinan la información generada en los conteos de Navidad con modelos de cambio climático para establecer cambios en las distribuciones espaciales e impactos sobre los tamaños poblacionales de especies en Norteamérica. También hay algunos proyectos especies específicos o grupos específicos que han permitido entender de mejor manera las variaciones poblacionales de grupos de aves, como las aves acuáticas o también las aves playeras. Y en este sentido se enmarca la presentación de hoy que tiene relación con los censos de aves acuáticas. Pero no solo es necesario acoplarse a un monitoreo estándar para poder aportar información. En este estado actual de pandemia, una actividad bastante sencilla y que puede aportar al conocimiento de las aves es el salir a observar aves a tu balcón o al jardín. Con esta información podemos aportar conocimiento sobre las aves que están presentes en las ciudades, que es probablemente uno de los ecosistemas más nobles, más recientes que tenemos en el mundo, y que es refugio de múltiples especies. Por lo tanto, una sencilla actividad como salir a tu balcón, observar las aves, puede ya estar generando información importante que puede ser utilizada en proyectos de conservación. Pero los proyectos de carácter ciudadano no solo impactan positivamente a las aves, sino que también hay una retribución para las personas que participan en estos proyectos. Dado que generan la comunión entre observadores, la propagación de intereses comunes y el desarrollo de proyectos de conservación. Por lo tanto, es un beneficio mutuo para las aves y para el ser humano. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, los intentos de trabajo colaborativo en torno a las aves también tienen una historia bastante larga en este país. En 1937, un grupo de ornitólogos de aquella época unió esfuerzos para desarrollar una lista actualizada de las aves presentes en el país. Y a través de cartas solicitaron a los distintos observadores de aves y ornitólogos de aquella época que enviaran información sobre las especies, sus abundancias y sus movimientos migratorios asociados a la localidad donde vivían cada uno de estos observadores bonitólogos. Este fue un importante primer esfuerzo que llevó a la publicación de una lista de las aves de Chile. También, en el 68, hubieron algunos grupos que se motivaron y participaron de los conteos navideños de aves. Y aquí vemos una carta que se envió a los organizadores en Estados Unidos de esta actividad con algunos datos de aves, principalmente acuáticas, registradas en el lago San Sebastián, en Chile Central. Un esfuerzo interesante también fue liderado por Patricio Treullí con el primer censo nacional del cine de cuello negro. Ellos ya estaban percibiendo que había descensos en los tamaños poblacionales de esta especie. En aquella época, estamos hablando de la década de los 80. Por lo tanto, dada el posible impacto que estaba ocurriendo sobre las poblaciones, nacía la necesidad de generar un monitoreo que permitiera entender qué es lo que estaba pasando con esta especie. Un poco más reciente, en la década de los 90, la UNORCH motivó en distintas instancias el levantamiento de información sobre una especie migratoria, el FIOFIO, una de las ENIA, para entender cuál era la fenología de la migración de esta especie en el país. Y más reciente, el año 2018, desde la ROC, y utilizando la plataforma IBER, logramos construir el primer atlas de la avenificante de Chile, que es también el primer atlas de la avenificante de este estilo para un país latinoamericano. Esta experiencia llevó a más de 1.800 observadores de aves a salir del terreno a recopilar información de aves. Y logramos obtener alrededor de 700.000 datos de más de 300 especies que se reproducen en el país. Y esto no hubiera sido posible sin el trabajo de estos voluntarios y el desarrollo de una plataforma de ciencia ciudadana que fuera capaz de recopilar toda esta información. Pero ahora volvamos a los humedales. ¿Qué pasa en los humedales? Primero, definamos lo que son las aves acuáticas. Aquí tenemos un árbol filogenético con toda la diversidad de aves del mundo y en azul están marcados los grupos o clavos que son identificados como aves acuáticas. Pero podemos diferenciar entre ellos aves acuáticas que habitan ambientes marinos y aves acuáticas que están preferentemente en ambientes dulceacuícolas o humedales continentales. Como podemos ver, hay dos grupos que no necesariamente tienen un ancestro común cercano. Por lo tanto, las historias de vida en algunos de ellos no son compartidas. Esto quiere decir que distintos grupos de aves obtuvieron rasgos morfológicos que le permitían desarrollar actividades asociadas al agua. Por lo tanto, las aves acuáticas se definen como las aves que desarrollan parte de su ciclo biológico, ya sea nidificación, crianza o muda en el medio acuático. Y así también podemos definir dos subgrupos, las aves acuáticas estrictas, donde existen rasgos morfológicos o características anatómicas y fisiológicas que le permiten una adaptación al agua. Aquí podemos encontrar los patos, taguas, cisnes, garzas, flamencos, etc. Mientras que el otro grupo es las acuáticas no adictas o semiacuáticas, donde se concentran principalmente especies asociadas a la vegetación que rodean los humedales. Y aquí tenemos principalmente las aves paseriformes que habitan asociadas a los humedales. Para el caso particular de Chile tenemos alrededor de 113 especies descritas de aves acuáticas. Y sin duda los órdenes más importantes son los caradriformes, donde encontramos las aves playeras, los hanseriformes, donde tenemos los patos, cisnes y los paseriformes. Ellos representan más del 50% de la diversidad de aves acuáticas en el país. Y probablemente este patrón también se repita a nivel sudamericano. cuando iniciaron los proyectos de ciencias ciudadanas masivos en Chile, como es IBER, existió cierta desconfianza desde el mundo académico respecto de la calidad de la información que se puede generar a través de estos métodos. y esa desconfianza recientemente se ha ido superando. En un ejercicio de una tesis de magíster de una estudiante, Loreta Miranda, nos preguntamos, bueno, la academia está desconfiando de los métodos de ciencias ciudadanas. ¿Qué pasa si nosotros desconfiamos de la academia respecto a la calidad que se ha generado en los datos de aves acuáticas en el país? Y para eso hicimos una revisión de toda la literatura disponible en Chile. Identificamos 21 artículos científicos publicados sobre ensambles de aves acuáticas de humedales continentales. Y aplicamos un sencillo método de calificación de cada uno de estos trabajos. Un método de evolución de su calidad. Como por ejemplo, si el método censal estaba descrito en el trabajo, si el esfuerzo de muestreo estaba descrito en el trabajo y que también descrito estaba, si había descripción del área de estudio y si la publicación había sido revisada por pares y con qué nivel de exigencia había sido publicado este trabajo. De los 21 trabajos que logramos recopilar, solo 12 artículos presentaron información extraíble como metadato para poder tabular y reanalizar pensando en que se puede utilizar esa información generada para tomar decisiones de conservación sobre un numeral. Pero solo 7 cumplieron con un valor, un estándar mínimo de elegibilidad. Es decir, la calidad de la información científica que estaba publicada en Chile era bastante vaga, bastante baja. Por lo tanto, la desconfianza ahora va también de nuestra parte. ¿Estamos generando buena ciencia en torno a la ensamble de agua en el país? Aparentemente no. Y otra información interesante que logramos tener de esto es que la mayoría de los trabajos eran a corto plazo, menor de 2 años de estudio o de muestreo y había serias deficiencias en los métodos de muestreo. Por lo tanto, los resultados que estaban reflejados en estos trabajos eran difícilmente comparables con otros estudios. Pero bueno, de los 7 trabajos que pasaron el estándar de calidad, quisimos explorar algunas variables para entender qué humedales eran más relevantes. Lo clásico en ecología es utilizar riqueza y abundancia de aves para establecer índices de diversidad. Y muchos tomas, procesos de toma de decisión de conservación, por ejemplo, seleccionar sitios Ramsar, área de importancia para conservación de las aves o IVAS, se basan en endemismos, amenazas o abundancias. Sin embargo, ninguno de estos índices considera, por ejemplo, la historia evolutiva de los grupos. Porque si estamos dentro de un ambiente humedal, tenemos diversidad, pero también tenemos historia evolutiva detrás. Y existen algunos índices como el de distintividad taxonómica que nos permite sumar la historia filogenética a información de riqueza y abundancia. Y podemos detectar, por ejemplo, que humedales con baja riqueza de especies son importantes desde este punto de vista de distintividad taxonómica porque poseen especies que son muy antiguas dentro del árbol de la vida. Por lo tanto, la idea de esto es señalar que no solo las decisiones deberían tomarse con los estándares clásicos de riqueza, abundancia y estado de conservación, sino que también sería bueno echar un ojo de vez en cuando el árbol de la vida por si queremos conservar, y para mí es importante, especies que también tienen una larga historia de vida, ramas más largas en el árbol de la vida. Y en general, la diversidad entre comunidades, diversidad beta en Chile, en base a los artículos recopilados previamente, estaría estructurada principalmente por cinco especies. El cisne de cuello negro, la parina chica, parina grande, pato jergón grande, y la de agua común. Ahora, hay un sesgo importante en los monitoreos de aves acuáticas, en particular con esta especie, que si bien vemos que genera una importante diferencia entre la diversidad entre humedales, en la mayoría de los monitoreos, las fúlicas en general, son considerados como un solo grupo aparte. Es decir, no somos capaces en terreno, o la mayoría de los monitoreos no exige que se haga identificación específica de algunos grupos. Y, por ejemplo, en los censos no tropicales de aves acuáticas, existe la categoría fúlica SP, donde metemos todas las fúlicas y nos perdemos información de la diversidad que hay dentro de este grupo. Y especies como la tagua común que tenemos aquí podrían estar explicando la diferencia entre ambientes. Por lo tanto, el llamado es, al momento de hacer un censo de aves acuáticas, no olvidar que estas aves negras, poco llamativas, que algunos confunden con patos, son también importantes a la hora de estructurar las comunidades de aves en los distintos humedales. En una revisión latitudinal de estos mismos siete humedales que nos aportan información interesante, también podemos registrar una variación latitudinal de los gremios tróficos asociados a humedales. Y es así como en el norte, principalmente en ambientes andinos, los salares de Huasco y la Laguna Negra Francisco, encontramos una alta dominancia de especies zoófagas que se alimentan de invertebrados. Y hacia el sur empiezan a dominar algunos ensambles con especies omnívoras, principalmente fitófagas. Algo interesante también es que los humedales de andinos presenten una mayor complejidad en sus gremios tróficos, con siete gremios tróficos, mientras que ambientes más costeros estarían presentando seis o cinco gremios tróficos. El tranque San Rafael, que está en la región metropolitana asociado a todo el sistema de Batuco, es un caso bastante interesante. Aparentemente en ambientes con alta intervención antrópica, donde básicamente han desaparecido los humedales naturales, la presencia de humedales artificiales estarían cumpliendo un rol tan relevante y equitativo o equiparable a otros ecosistemas más complejos como los humedales andinos. Dado que tenemos una buena representación, una alta diversidad de gremios tróficos, y esto también se veía apoyado por los valores de distintividad taxonómica. Pero bueno, si sabemos que la información que contamos desde la academia en las publicaciones científicas es mala, ¿cuál es la alternativa? Y si tenemos que tomar decisiones de conservación. Por fortuna, Wetland International hace años que viene desarrollando el censo no tropical de la acuática, que no solo es un censo que se realiza en la región no tropical, sino que también se realiza en todo el mundo. Y en Chile este censo se ha realizado desde el 1990, que estuvo bajo la coordinación de la UNORCH hasta el 2009 y del 2009 la fecha de la Red de Observadores de Aves y Día Silvestre de Chile. Estos censos se basan en conteos de acuáticas que se realizan dos veces al año, en febrero y julio. Por lo general son dos semanas de monitoreo constante. Y los objetivos de este censo es, por una parte, contribuir al conocimiento y conservación de las aves acuáticas y los humedales, generar un marco de monitoreo de humedales estándar entre todos los países que participan del censo, definir prioridades de investigación y conservación a través de la identificación de los humedales de importancia internacional. Por lo tanto, se piensa que la información generada en estos monitoreos aporte para la declaración de sitios Ramsar, por ejemplo, y finalmente estudiar la distribución y abundancia de las aves acuáticas del neutro. De hecho, la información que se genera en estos censos es útil y alimenta procesos de decisión como los sitios Ramsar, dado que, en base a la información de abundancia de las aves acuáticas, se establecen los límites del 1% de las poblaciones mundiales para las aves acuáticas. Y este censo, en todos los países que participan, suele tener esta organización con un coordinador nacional encargado por regiones, encargado por sitios y una red de voluntarios para realizar los censos. En el caso particular de Chile, la red de observadores de aves tiene una red de encargados regionales, ha ido rotando en los últimos años, pero básicamente es la que tenemos proyectada aquí, en donde hay un encargado regional que coordina el censo en su región de los distintos sitios de monitoreo que están establecidos. Esto es bastante clave, la presencia de un encargado regional, porque es él el que motiva y en muchos casos reúne los censistas voluntarios en terreno para realizar los monitoreos. Y el monitoreo es bastante sencillo, se establece un polígono de conteo asociado a un medal de interés. Y para el caso de Chile hay alrededor de 80 sitios definidos de Arica a Magallanes y cada estación está participando entre 60 y 70 censistas. Hay algunos equipos que llevan años funcionando, por lo tanto es una actividad que ya está bastante establecida en el país. Y la presentación de los resultados se han generado tanto informes nacionales como también una base de datos que es lo que actualmente somos capaces de manejar con toda la información de los censos de abejas acuáticas, donde se presenta información de sitios de importancia para alguna especie, como también análisis de información especies específicas, donde se destacan por ejemplo cuáles son las mayores abundancias registradas por sitios a lo largo del país. Estos datos han tenido importantes impactos en temas de conservación y aquí les voy a contar un ejemplo bastante interesante que tiene que ver con el sitio Ramsar Las Salinas de Huente Lauquén. Este es un gran humedal que se encuentra en la desembocadura del río Chuapa en la región de Coquim. Este área comenzó a generar información con los censos no tropicales de ave acuátrica en el 2009, cuando un equipo de censistas viajaba de Santiago al norte de Chile a levantar información a este sitio. fue en este contexto en donde un joven César Piñones en esa época estaba recién terminando su estudio de pedagogía en ciencia, se sumó al equipo de censistas y empezó a levantar información del sitio del cual él era vecino, Huente Lauquén. y él con el tiempo pasó a ser el encargado de ese sitio y finalmente uno de los encargados regionales del censor no tropical de ave acuática en la región de Luquín. Fue tal el impacto que tuvo en él que empezó a transmitir el conocimiento que se iba generando a sus estudiantes porque él empezó a ejercer como profesor en distintas escuelas de esa área y empezó a generar talleres ornitológicos donde llevaban los niños y a la comunidad al campo para que ellos participaran también del monitoreo de aves acuáticas. Con esto hubieron publicaciones y luego hubo un interés de la comunidad local y de las autoridades para proteger este sitio clave en el norte de Chile. A la postre esto llevó a que este sitio fuera reconocido como un sitio Ramsar. Un excelente ejemplo de cómo un proyecto bien llevado a cabo con los actores claves motivados puede llevar al desarrollo de conservación de un área. De hecho este sitio Ramsar sigue siendo monitoreado y hay muchas generaciones de estudiantes de César Piñones que pasaron por él y ahora están estudiando carreras relacionadas con las ciencias o la biología. Detrás de los proyectos de Ciencia Ciudadana en Aves tiene que haber una comunidad de observadores de aves involucradas y en este sentido IBER ha jugado un rol importante para generar este involucramiento. IBER es una plataforma de datos que tú puedes cargarla online esta plataforma fue generada por la Universidad de Cornell el laboratorio de ornitología y a la fecha posee más de 250 millones de avistamientos de aves en todo el mundo. Esto equivale a más de 14.5 millones de horas de terreno y hay más de 4 millones de visitas a la base de datos al año. Ya están representadas más del 97% de las especies mundiales y todos los países del mundo están subiendo información. Aquí vemos una imagen de los registros por localidad en el 2010 y ya estaban empezando a dibujar lo que era el mapa mundial en aquella época y aquí vemos uno solo 7 años más tarde 2017 la plataforma ya contenía la representación casi completa del mundo en base a los registros. Este mapa solo generaba en base a los registros que se subieron a la plataforma. Ya tenemos casi el mundo completo. Incluso hay datos en Océano Pacífico Atlántico que son observaciones que se suben desde los cruceros o embarcaciones. Por lo tanto la cobertura es increíble. Algunos de los resultados. Cuando tenemos una base de datos tan dinámica como IBER y con tanta información podemos empezar a responder preguntas sobre la migración de la especie. Ese sueño que tenía Audubon Society o CUC hace más de 100 años ya es posible y visible ante nuestros ojos. Especies como la golondrina bermeja o el pirote grande tringa melanoleuca podemos observar casi en tiempo real sus patrones de distribución en estos mapas dinámicos. Y gracias a esta información podemos identificar áreas importantes para estas especies como por ejemplo todos los humedales asociados a la provincia de Buenos Aires en Argentina serían sitios importantes de invernada para esta especie en ese país. En el caso particular de Chile el centro de Chile la región del Bío Bío Maule O'Higgins también sería un sitio relevante para esta especie. Y aquí vamos a pasar a un subgrupo de las aves acuáticas que son las aves playeras. Las aves playeras son uno de los grupos de aves con las mayores capacidades de migración en el mundo. Algunas aves playeras por ejemplo de un año son capaces de volar más de 30.000 kilómetros de ida y regreso. Y en el caso particular de América tenemos tres rutas migratorias identificadas. Una ruta por el Atlántico otra ruta por el área central de Sudamérica y otra ruta por el Pacífico. ¿Pero qué son las aves playeras? Esto sí lo podemos asociar a un grupo taxonómico. Son principalmente aves que pertenecen al orden caradriformes y en el caso particular de Chile son cuatro familias las que tienen mayor representación caradride, escolopacide, recubirrostide y hematopoide. En total de aves playeras descrito para Chile son 52 especies. y éste incluyen tanto aves migratorias neárticas como las limosas o las tringas salapito picorrecto o pirutoichico que neifican en la región neártica y vuelan durante el invierno boreal o otoño boreal a las costas de Sudamérica para alimentarse y realizar procesos de muda de sus plumajes. Sin embargo en Sudamérica Austral tenemos otro grupo importante de las playeras que son de la familia de los caradridos donde tenemos chorlos que nidifican en Patagonia y luego migran hacia el norte hacen el recorrido inverso a las playeras neárticas para presentarse en el centro norte de Chile y también en el centro de algunos países en el sur de Sudamérica. La información disponible sobre este grupo de aves en Sudamérica partió principalmente con un proyecto desarrollado en la década de los 80 que es el Atlas de las aves neárticas de las costas de Sudamérica que fue una iniciativa liderada por Morrison y Ross quienes hicieron un gran censo en distintos puntos en Sudamérica para establecer los tamaños poblacionales de las aves playeras en esta parte del globo y algunos sitios relevantes que ellos lograron detectar con este gran monitoreo fue Bahía Lomas un sitio Ramsar Santorio de la Naturaleza y es probablemente uno de los sitios con mayores concentraciones de aves playeras que tenemos en Chile donde se registran más de 20.000 aves playeras por temporada y un sitio importante de parada para el playero ártico Caledris Canutus ¿Qué es lo que aves playeras años más tarde en 2014 Perú sacó su primer atras de las aves playeras de sus costas y gracias a la motivación de Nathan Senner y Fernando Gulo en Chile decidimos también participar de este proyecto y en el 2017 realizamos un monitoreo perdón ellos lo sacaron en el 2010 y el proyecto en el que participamos nosotros fue el 2014 y en el 2017 publicamos el libro el 2014 con el objetivo de identificar las especies y los tamaños poblacionales preguntas bastante generales pero súper necesarias porque desconocíamos cuál era la especie de la playera en el país y sus tamaños poblacionales es que en febrero del 2014 se censaron 46 humedales y 54 de insectos de playa del norte de Chile hasta el sur de Chile este censo fue un poco más allá de lo habitual que realizábamos en el censo en el tropical de la acuática pero estuvo tuvo una estrecha relación con el trabajo previo dado que utilizamos la misma red de observadores que ya venía trabajando con el censo en el tropical de la acuática para levantar información específica sobre las playeras en ese sentido fue importante el desarrollo de una capacitación para poder mejorar las capacidades de identificación de algunas especies que son crípticas en terreno y además para estandarizar la metodología de censo que en el caso particular de este censo de aves acuáticas la metodología era un poco más compleja que lo que estábamos desarrollando habitualmente en el censo de aves acuáticas y en el mapa vemos algunos de los sitios donde se definieron polígonos de censo de aves playeras el método de censo consistió en dividir el área en distintos hábitats como por ejemplo agua somera vegetación baja plano intermarial de playa rocosa playa arenosa y playa estorina entendiendo que no sabíamos si es que había algún nivel de selección de hábitats por las playeras en alguno de estos hábitats y también con la idea de poder extrapolar los resultados de los censos a unidades homogéneas o áreas en áreas geográficas mayores y ahí están los criterios que se utilizaron para seleccionar cada uno de estos sitios básicamente en un área el método de censo se ve así aquí tenemos la desembocadura del río imperial en la región de la Araucanía y el censo se basa en identificar los distintos hábitats y desarrollar por ejemplo transectos de 500 metros en ambientes de playa arenosa con censos que van desde la línea de la costa hasta el comienzo de la duna durante marea baja también se identificaron los hábitats con vegetación baja y en estos además se sumaron algunos variables de detectabilidad se hicieron algunos transectos al interior del área vegetada que en primera instancia se censaron por el borde luego se caminaron por el interior para levantar las especies que probablemente estaban ocultas en la vegetación y los cuerpos de agua no profundas se censaron como un polígono toda esta información fue posible y rápidamente recuperable gracias a que se respaldó en la plataforma de IBER de hecho se generó un protocolo para el monitoreo costero de las playeras que hasta el día de hoy se encuentra disponible por lo tanto casi de inmediato la información ya estaba disponible en la base de datos con información satelital más percepción remota clasificada se tomaron los números generados en los censos y se hicieron estimaciones en base a la extensión de los hábitats evaluados los resultados en este censo en el 2014 participaron 63 voluntarios eso equivale a 3.528 horas de muestreos ¿qué significado tiene esto? que si eso lo lleváramos al trabajo que realizaron Morrison y Ross en los 80 a ellos le hubiera tomado 220 días de trabajo de terreno haber completado el mismo esfuerzo de muestreo que nosotros hicimos en solo dos semanas por lo tanto la importancia de incorporar voluntarios y científicos ciudadanos en las labores de monitoreo es clave para lograr buenos esfuerzos de muestreo en poco tiempo en particular en grupos donde son altamente migratorios como la de tallera y necesitábamos una fotografía una buena fotografía de lo que estaba pasando con sus poblaciones en el país registramos alrededor de 30 especies de aves playeras muchas de ellas no las consideramos en las extrapolaciones por ejemplo la vegasina común creemos que los datos no son muy buenos porque no caracterizamos muy bien su hábitat pero otras especies como los zarapitos los playeros si podemos decir que tenemos muy buenos resultados en base a estos censos registramos alrededor de 26.000 individuos y con esto identificamos 7 sitios de importancia regional para las aves playeras en Chile hay todo un sistema de identificación de sitios de importancia para las playeras que es liderado por Manome que son los sitios RARP y 16 sitios que no están muchos de ellos no identificados previamente fueron relevados por esta información además pudimos detectar que la población de Numenio Faeopus de zarapito común es bastante mayor a lo que se consideraba previamente y una sorpresa fueron los resultados con el playero de las rompientes y el playero vuelve piedras afliza y arenaria que descubrimos que había concentraciones bastante interesantes en playas rocosas y arenosas del norte de Chile esta era una especie que no se sabía muy bien dónde estaban sus poblaciones invernantes y ahora sabemos que están en el norte de Chile y los resultados a nivel más fino algunos sitios importantes para afliza virgata las playas rocosas en la región del norte de Chile al sur del río de Utah lo mismo para el zarapito común las playas rocosas para esta especie son bastante importantes previamente los únicos sitios identificados para esta especie estaban en Chiloé el resto de los datos eran dispersos en algunos humedales pero ahora sabemos que las playas rocosas en el norte fue un rol bastante importante en esta especie algunos sitios también de relevancia para alguna especie residente como Aematocus paliatus río Camarón y río Utah tendrían poblaciones de hasta 100 individuos esta es una especie que recientemente sabemos que está bastante afectada en Chile producto de las intervenciones humanas en las playas por lo tanto si queremos tomar medidas de conservación tenemos que ir a trabajar en estos sitios donde tenemos buenos números un poco más al sur nuevamente Afrisabrigata estaría ocupando casi todas las playas rocosas y aquí se suman Arenaria Interpress también con números bastante altos estimamos que hay al menos 15.000 individuos ocupando este territorio lo mismo para Zarapito Común o Enifade Opus con más de 25.000 individuos ocupando el norte de Chile el norte chico y algunos sitios relevantes el río Esqui río Chuapa que es ese sitio Ramsar designado hace poco y laguna Conchalí y aquí ya empiezan a aparecer algunas talleras como Calidris Alba también con concentraciones bastante interesantes en Chile Central empieza ya a decaer las abundancias de Afrisabrigata pero empiezan a aparecer sitios relevantes como por ejemplo para el playero Laco Calidris Alba principalmente concentrados en playas de naturaleza estuarina en la desembocadora de los ríos también hay algunos sitios dispersos en playas arenosas que son bastante importantes para Numenio y Fai Opus con más de 20.000 individuos estimados y sitios de relevancia el río Itata Mantagua y río Maipo estos resultados permitieron dar la denominación de sitio Rapp al río Maipo por ejemplo y hay algunos sitios que están bastante amenazados y que aún no tienen protección como Mantagua y el río Itata que a pesar de que ya tenemos buena información aún no se ha logrado dar una protección formal a estos sitios y para la región 4 la última bueno no es ninguna novedad Chiloé es sitios importantes para Limosa de Mástica y Numenio y Fai Opus pero sí esta área aparentemente estaría concentrando población interesante también de Pilpilenes comunes que no son muy abundantes en Chile Central sin embargo hay algunos sitios relevantes en particular Chamisa que está inmediatamente al sur de Puerto Montt es un sitio bastante importante para Limosa a Hemástica con estimación de hasta 5.000 individuos entonces probablemente este sitio está jugando un rol importante para la invernada de esta especie en relación con Chiloé probablemente estas aves tienen algún flujo entre Chiloé y Chamisa y habría que sumar Chamisa a la estrategia de conservación de humedales en esta zona hay ya algunos trabajos de profesionales de la Universidad Austral que están viendo los movimientos migratorios y de dispersión de la Limosa de Mástica por lo tanto si a eso le sumamos esa información nueva que se está generando se van a poder precisar los movimientos de esta especie en esa área y esto rápidamente este libro ya está disponible online hace ya algunos años ustedes pueden descargarlo el pdf en forma gratuita en la página de la ROC y está la información ordenada en fichas por especie y también fichas por sitio por lo tanto para aquellas personas que trabajen en ONG y quieran apoyar un proceso de toma de decisiones para conservación de un área ustedes ya cuentan con esa información disponible no sólo para los censos de desplayera sino que también para los censos de acuática en general el rol de la ciudadanía ha sido importante porque nos ha permitido mejorar los esfuerzos de muestreo que tenemos y desarrollar un monitoreo a largo plazo la toma de decisiones en muchos sitios depende de que haya una buena línea de base previa para poder designar por ejemplo un sitio Ramsar o un sitio raro o un santuario de la naturaleza por fortuna desde la década de los 90 los censos tropicales de ave acuáticas han ido generando la información que no ha logrado generar otras actividades académicas como las publicaciones científicas eso ya nos queda claro y toda esta información generada censos de ave acuáticas han servido sin duda como atajo a la conservación de sitio por ejemplo para el caso particular de las ave playeras su información sobre distribución abundancia es útil para tomar decisiones de conservación y actualmente estamos comenzando a trabajar con el plan de conservación de ave playeras de Chile están recién en las primeras etapas de generación prontamente se va a invitar a los distintos actores a sumarse a esta iniciativa pero la idea es utilizar todo este conocimiento generado para la conservación de sitio y la conservación de las aves playeras algo similar se está desarrollando también y se va a desarrollar con la estrategia nacional de conservación de aves que está en pleno desarrollo y que uno de los objetos de conservación son las aves acuáticas por lo tanto esperamos que en los próximos años toda esta información que se ha generado gracias al trabajo voluntario y a proyectos de ciencia ciudadana sea útil para tomar decisiones de conservación y apoyar la conservación de estas especies no solo las especies sino que también los cines muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Heraldo enhorabuena muy interesante la plática y muy importante no solo desde el punto de vista científico también como por involucrar a los ciudadanos en la ciencia en estar activamente no contribuindo para el conocimiento científico pero también en términos de cómo involucrar a la gente en cuestiones de la naturaleza y conservación de humedales y de aves playeras tenemos algunas preguntas acá para Norambuena y si alguien más tiene preguntas por favor pueden agregarlas en la herramienta de preguntas y respuestas la primera es de Jamie Valderas él da saludos desde Colombia y le interesa mucho conocer alguna publicación sobre la distribución espacial acompañada de datos de ciencia ciudadana bueno lo primero que tenemos a mano es el Atlas de la A de playera esa es una instancia que no solo se generó en Chile sino que la primera vez que se publicó algo respecto fue en Perú entonces hay un libro del Perú del 2000 se publicó en 2012 si mal no recuerdo y en Chile en 2017 entonces ahí tienes mapas de distribución para ese grupo en particular pero también en Chile tenemos el Atlas de la A enificantes donde ahí reportamos mapas de distribución para más de 300 especies que se reproducen en el país y eso también está disponible en PDF en la página web de la ROC www.redoobservadores.cl y ahí cruzamos información de la registro de especies con modelamientos de nichos y usos de suelo para generar buenos mapas no solo de distribución sino que también predictivos de dónde podrían estar las especies y está descrito todo el método que utilizamos en el proceso así que a los amigos de Colombia ellos tienen una comunidad de observadores bastante potente y utilizan bastante la plataforma IVE entonces revisen el Atlas motívense y saquen un Atlas de las nidificantes de Colombia sería genial y con relación a los otros países en Sudamérica no sé si tienes conocimiento ¿cuáles otros países tienen Atlas tanto de aves acuáticas o playeras así como Chile en Sudamérica? Atlas nidificantes de momento somos los únicos que lo tienen pero en el último congreso de nidología no tropical además de llevárselo de regalo a los colegas de otros países insistimos en lo fácil que fue implementar el censo cuando ya hay una comunidad de observadores disponibles entonces en Argentina IVER está tomando mucha potencia y no me extrañaría que en los próximos años se decían sacar un Atlas Atlas de la nidificante a nosotros nos tomó seis años de trabajo en terreno y no le dan la información que necesitamos entonces tampoco es algo que se debe hacer de un día para otro sino que va a tener bastante tiempo para tomar la información y hay desculpa sin duda como una oportunidad muy interesante para los otros países para como aprender todo este proceso que Chile ha trabajado y replicar en otras regiones perfecto y hay algunos proyectos andando que han permitido colaboración internacional está el Migratory Children's Project que permite un monitoreo internacional de las talleras eso va desde Canadá a Patagonia con sitios seleccionados de monitoreo de las talleras entonces ya se están tomando algunas primeras decisiones en conjunto y datos en conjunto en los distintos países para poder hacer acciones de conservación sobre este grupo y nada es acuática toda la experiencia con los sensores tropicales también ya hay varios informes técnicos y algunas publicaciones disponibles no sé si puedes colocar en chat algún contacto para que los atendentes puedan contactarle y bueno hay una pregunta de José Caro de Chile él tiene algunas preguntas para el caso de los datos de ocupación de especies ¿quiere saber si existen modelos de ocupación en donde el observador que toma los datos puede significar una covariable para corregir la probabilidad de detección de las especies y se sabe si existe algo similar para los censos en aves de humedales sobre todo pensando en aquellos censos que son realizados por solo una persona que puede ir rotando en el tiempo y que no se pueden realizar repeticiones por temas de personal logístico u otros y si es posible hacer una si hay algún tipo de corrección que se puede hacer por observador y si tienes como alguna bibliografía que podría recomendar ok sí bueno hay algunos métodos que incluyen la variable de detección dentro de sus análisis y hay toda una línea de trabajo que desarrolló el autor McKenzie con los modelos de ocupación donde incluye covariables y un set de covariables tiene relación con la detectabilidad y también otro set de variables tiene que ver con las características del ambiente entonces claro uno por ejemplo en los censos neutropicales parte de la premisa de que estamos detectando todas las especies pero de momento no hemos incorporado variables de detectabilidad pero podrían incorporarse si es que al análisis de los datos sumamos estas covariables entonces recomiendo leer los trabajos de McKenzie y colaboradores los primeros trabajos son cerca del 2010 en adelante hay incluso algunos libros que hablarán al respecto y esa información tú también la puedes llevar a hacer algún modelamiento espacial de los resultados entonces se puede considerar como covariables el efecto de la detección José Carlos de Chile tenía otra pregunta con relación a caso de humedales complejo de humedales donde tienes distintos habitantes como espejo de agua vegetación etcétera ¿qué metodología de almohistreo recomiendas para cada sector? Bueno en el caso particular de ambientes con vegetación yo recomendaría seguir en lo posible el método que aplicamos con las aves playeras que era definíamos el polígono de censo hacíamos primero un censo desde el borde de todo lo que registrábamos y luego realizábamos un zigzag a través de todo el polígono para levantar las aves que no pudimos detectar con la observación por el borde de ese polígono entonces se saca un se obtiene un índice de detección en base a lo que observaste en el primer censo por el borde versus lo que detectaste después cuando levantaste esas aves y eso es bastante útil con ambientes con vegetación alta porque claro por lo general si lo vas a censar desde el borde te vas a perder todo lo que está en el interior ahora otra alternativa para algunos casos puede ser utilizar playback si quiere detectar alguna especie crítica para todo el grupo de los rálidos los pidencitos hay especies que no va a detectar si es que no es a través de su campo entonces ahí se pueden utilizar también algunos transectos con puntos y en esos puntos emite señales acústicas para aumentar la detección de esta especie crítica Patricio Pellet de Chile le da felicitaciones y que está muy muy clara su exposición y pregunta ¿qué actividades humanas están generando más impacto a estas aves? Sí bueno uno de los problemas y que hemos podido identificar en la estrategia nacional de conservación de las aves es que el relleno de humedales es una probablemente de las principales causas de reducción de las poblaciones de aves acuáticas existe un aumento también considerable de las poblaciones urbanas que van usando territorios de los humedales entonces hay rellenos de humedales en muchos casos ilegales entonces hay una destrucción sostenida sobre los humedales por lo tanto la pérdida y destrucción de los humedales está afectando fuertemente sobre las aves acuáticas en ambientes como hay sistemas playeros hay otras intervenciones como la presencia de perros personas paseando por las áreas de concentración de las aves o incluso automotorizados en las dunas que están afectando minificación y presencia de especies entonces básicamente sería la pérdida de apta como el principal factor que impacta a las aves acuáticas siguiendo esta pregunta me da un poco curiosidad saber cómo están los estudios en términos de conectividad de humedales utilizando aves como especies focales o plantas o otros tipos de organismos de los humedales cómo está este estado de arte del conocimiento de la conectividad y si usted ha abordado en su investigación también algo con relación a conectividad de humedales la verdad es que yo no pero hay algunas experiencias de colegas de Santiago del laboratorio de ecología y vía silvestre que lidera Christian Stades donde ellos están evaluando patrones de distribución espacial de aves acuáticas y hay algunos resultados bastante interesantes que muestran cuál es el uso del territorio y los distintos humedales por algunas especies que son bastante comunes como los patos gregones anas geórgicas o el rayador entonces esos estudios están en desarrollo es sin duda algo que nos falta porque claro Chile es un país que tiene un contínuo de humedales de Arica a Magallanes pero no sabemos qué nivel de conexión hay entre ellos probablemente es mucho mayor de lo que pensamos por lo tanto hay que pensarlo como una red de humedales y si queremos hacer acciones de conservación no hay que solo proteger un sitio sino que idealmente todos los que estén conectados es una tarea pendiente sí también identificar cuáles serían los sitios prioritarios en términos de la conectividad de la red interesante hay una pregunta de John de Honduras le mando muchos saludos y felicitaciones por la buena presentación y pregunta que en Chile han desarrollado maneras para detectar tendencias poblacionales de las aves acuáticas a través de los años buenas preguntas saludos John igual ojalá podamos bajar pronto por estos lados hay algo pendiente que tenemos acá que es el proceso el procesamiento de la información a pesar de que tenemos este monitoreo de la EGA de los 90 el censo de acuática es una actividad totalmente voluntaria y de hecho Wettler International la aportaba con un monto que nos permitía financiar el terreno pero eso ya dejó de ocurrir hace más de 5 años atrás entonces no tenemos la capacidad actualmente de procesar toda la información que estamos generando y una tarea pendiente y que queremos resolver con colegas es ocupar toda la base de datos que tenemos para hacer un análisis de largo plazo de la información por tanto John de momento no lo hemos hecho y es algo que tenemos que hacer tenemos mucha información pero no tenemos la capacidad aún de procesarla no la capacidad humana porque están las herramientas pero no tenemos la capacidad de pagarle un profesional para que lidere esto y de hecho es una de las cosas negativas de este proceso que esperamos que cambie con el plan de conservación de aves acuáticas que ya no podemos depender de que la voluntad de un voluntario para ir a hacer censo sino que esto debería ser un programa estable en donde las distintas instituciones agencias asociadas a biodiversidad ocupen esta información tal cual como lo está haciendo Estados Unidos para poder establecer cuáles son las tendencias poblacionales de las aves acuáticas cuáles son los efectos del cambio climático sobre ellas cuáles son las especies más amenazadas en fin pero no tenemos los recursos de momento como para poder dar ese paso que es súper necesario ya no tenemos más preguntas yo tengo una última con relación a la cuestión de filogenética a mí me llamó bastante atención que has mencionado a esta área que los estudios filogenéticos aún son bastante recientes en términos de humedades y especies que frecuentan las humedades para plantas por ejemplo aún no hay como un estudio bastante amplio hablando de filogenía y cómo la filogenía funciona cómo puede cambiar la diversidad filogenética entre las comunidades de las humedades y no sé si puedes platicar un poco con relación a esto no sé si ya han publicado sus resultados con filogenética o cómo se ha trabajado esto en Chile en términos también de otras comunidades no solo de aves playeras en las humedades en Chile Sí ese trabajo está en revisión el análisis es bastante sencillo ocupa la misma matriz de datos de riqueza y abundancia pero a eso le sumas un árbol filogenético por lo tanto ese índice agrega un peso a los largos entre comillas de las ramas de este árbol filogenético y le da un valor de importancia por lo tanto a las especies que son más antiguas en relación a las que son más recientes pero esto viene más del lado de la ecología aún hay una serie de estudios por ejemplo de flujo génico de distribución de la diversidad genética en el caso particular de Chile en aves acuáticas no se ha desarrollado pero sí yo hice mi tesis doctoral con un antus antus correndera que vive en praderas que están asociadas a los humedales y en estos análisis encontramos algunos niveles de estructuración interesantes y si le sumamos a esto modelamiento de distribución espacial del pasado al presente nos damos cuenta que hay áreas principalmente los humedales mediterráneos que concentran alta diversidad genética y que han sido además desde el punto de vista histórico los sitios más estables por lo tanto han permitido una concentración de diversidad genética en esa zona entonces claro eso es todo un componente de información que debería y espero algún día ser considerada para tomar decisiones de conservación porque es además actualmente Chile central una de las zonas donde mayor cantidad de humedales se está perdiendo por lo tanto no solo estamos perdiendo diversidad en términos de números de individuos o especies presentes en un área sino que también estamos erosionando la diversidad genética histórica que se ha establecido en algunos sitios entonces es sin duda importante Chile tiene ya un inventario nacional de humedales creo que ya había algo con relación a este inventario nacional pero ¿tienen datos de pérdidas de humedales específicos para el país? Sí hay algunas estadísticas respecto a eso y bueno el inventario busca generar esa fotografía para monitorear el futuro cómo va la cosa pero ya hay algunas estadísticas que señalan que hay una pérdida importante de humedales y como señalaba principalmente en Chile central donde el crecimiento urbano proceso de desertificación y efectos del cambio climático y en el un poquito más al sur la presencia de plantaciones forestales han estado afectando considerablemente la superficie de los humedales se han reducido bastante super bueno con esto creo que concluimos ya estamos en nuestro tiempo y te agradezco mucho en nombre de SWS Latinoamérica y el Caribe por tu participación enhorabuena y gracias a todos también que están asistiendo y bueno los webinars están disponibles en la página de SWS y también en la página de YouTube en el canal de YouTube de SWS para si quieren rever este webinar o otros webinars de la sociedad muchas gracias gracias Tatiana y gracias a todos los asistentes espero que les haya gustado la presentación gracias